En Argentina, el consenso fiscal para 2022 reabrió el debate sobre el impuesto de la herencia. Hubo voces a favor, otras se manifestaron en contra y muchas preguntas. ¿Qué es el impuesto de la herencia? ¿Quiénes ya lo tributan? ¿Y por qué en la mayoría de los países desarrollados lo implementan? El impuesto de la herencia es un gravamen sobre un incremento de la riqueza obtenida por herencias, donaciones, legados, anticipos de herencias y cualquier otra transmisión gratuita de bienes. Hasta 1976 estuvo vigente en nuestro país, pero desde ese año las herencias dejaron de tributar, salvo en la provincia de Buenos Aires, que restableció el impuesto en 2007. ¿Pero por qué muchos países desarrollados lo implementan? El último informe de la OCDE de mayo de 2021 afirma que un impuesto de la herencia puede aumentar ingresos, reducir desigualdades y mejorar la eficiencia. Y señala que 21 de los 38 países miembros, que además concentran la mitad de la riqueza del planeta, cobran un impuesto a la herencia. En los casos de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Japón y Corea del Sur, las alícuotas superan el 40%. En otros países, como Alemania, España y Países Bajos, van del 20 al 40%. Y en algunos, como Finlandia y Bélgica, se aplica menos del 20% de tributo. En general, el impuesto recae sobre los herederos. Pero en países como Reino Unido, Estados Unidos o Dinamarca, el impuesto se aplica sobre el valor neto de la propiedad heredada, lo que vendría a ser el impuesto a la sucesión. Pero países que no integran la OCDE o que no son ricos, también implementan esta medida. De hecho, el impuesto a la herencia existe en países de África, de Centroamérica y de América del Sur, como Ecuador, Venezuela, Brasil y Chile. Salvo en Brasil que las alícuotas no superan el 20%, en los demás van del 20 al 30%. Quienes defienden este impuesto alertan que las herencias irrestrictas son un factor de acumulación en pocas manos. Porque, como dice el filósofo y economista Stuart Mill, la posibilidad de recibir una herencia depende de la suerte de haber nacido en una familia pudiente. A su vez, el economista francés Thomas Piketty subraya que la acumulación se incrementó en las últimas décadas, que crecerá todavía más en el siglo XXI y que en países donde no se implementa, como Rusia o China, favoreció a las oligarquías. No es tarea sencilla abordar este tipo de discusiones. Mientras algunos cuestionan su potencial distributivo en la práctica, otros destacan que el impuesto a la herencia es una herramienta más para avanzar hacia un sistema impositivo más progresivo y alcanzar una mayor equidad.